Un grupo de civiles quemaron vehículos y bloquearon por varias horas la carretera Uruapan los Reyes. Los inconformes eran comuneros de Capacuaro, quienes demandaban la liberación del jefe de tenencia que no había sido detenido el 17 del presente mes. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán acudieron a la comunidad implementando un fuerte dispositivo para liberar el camino. Fueron detenidas 7 personas, se decomisó un arma de fuego y se logró la recuperación de 10 vehículos. La Secretaría de Gobierno implementará la vía del diálogo con los pobladores para solucionar el conflicto sin llegar a tener afectaciones a terceros y evitar futuros cierres a las vías de comunicación. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.